Adiós Me voy a tierras extrañas Adiós Caminos que he recorrido Ríos, montes y cañanas Tampera donde nací Si no volvemos a verlo Tierra querida Quiero que sepas Y al irme dejo la vida Adiós Al dejarte Cuento de tus vientos Y el sollozar de Dios Que me alegraron a veces Y otras me hicieron llorar Adiós Pampa mía Me voy Me voy a tierras extrañas Adiós Adiós